Jesús decía a sus discípulos, Jesús decía a sus discípulos, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repetíamos en este día como antífona del Salmo, es bueno darte gracias, Señor. Nunca será suficiente nuestra actitud de gratitud para contigo, en primer lugar, por la salvación que nos has obtenido, que nos has regalado. Y en segundo lugar, porque es tan buen maestro este Jesús, teniendo en cuenta el Evangelio que hemos escuchado. Gran observador de la realidad y del entorno natural, Jesús es capaz de utilizar imágenes muy sencillas para darnos pistas que esto que él llama Reino de Dios. Reino de Dios que nunca es definido así en esto consiste. Jesús se basa en parábolas para darnos pistas, para intentar cada uno, como bien dice la palabra, según nuestra capacidad, tener acceso a esta realidad maravillosa. El gran proyecto de Dios es el Reino. El Reino que acontece. El Reino que es tan tangible para aquel que sabe observarlo y para aquel que lo mira con ojos de fe. Jesús en este día utiliza dos parábolas para darnos una pista de en qué consiste esto denominado como Reino. Comparado en primer lugar a la semilla de trigo, ¿no? Esta semilla, esta primera parábola, tiene una particularidad. La semilla en sí encierra toda la potencialidad para después convertirse en espiga y generar a su vez muchas más semillas. Y no depende de ningún factor externo, ¿no? La semilla es sembrada y sea que el dueño del sembrado esté despierto o durmiendo, la semilla va desarrollando su potencialidad hasta convertirse en lo que es. La segunda parábola del grano de mostaza es también una semilla. Quienes conocen el grano de mostaza saben que es una semilla diminuta, ínfima, casi imperceptible. Pero esta semilla, una vez sembrada y una vez que empieza a desarrollar su potencialidad, también llega a convertirse en algo en el que uno no podría imaginar que podría brotar de una semilla tan pequeña. Así es el Reino. El Reino acontece, seamos conscientes o no, porque es una realidad de Dios, es el proyecto de Dios. El Reino de Dios es algo que nos desborda completamente, es algo que va mucho más allá de lo que aparenta ser como la semilla del grano de mostaza. Ante esta realidad, ¿qué actitud nos queda a nosotros, creyentes? Bueno, acoger, acoger el don, acoger la vida y acoger la potencialidad que encierra en sí esta semilla que quiere sembrarse en cada uno de nosotros. Y digo bien acoger y con toda intención, no se trata de recibir. Yo recibo un regalo, tú también, cualquiera de nosotros, y lo guarda en un cajón, lo pone en una biblioteca, en un estante y permanece ahí. No, acoger significa recibirlo, pero recibirlo con una actitud que nos lleva a vincularnos a tal punto que esa semilla va gestando su potencialidad también dentro de nosotros. El Reino es así. Le pedimos al Señor en el Padre Nuestro, venga a tu Reino. Y el Reino viene, el Reino está. Pero escapa a nuestra razón, escapa a la apariencia que nosotros tenemos del Reino, escapa a la idea que nosotros tenemos del Reino. Pero aunque así sea, el Reino está presente, el Reino está operante. Hoy vivimos en un mundo donde todo se mide por la efectividad, la producción. Cuanto más producís, más valor tenés. Cuanto menos producís, sos desechable. Con el Reino no acontece eso. Con el Reino no estamos invitados a ser productores del Reino. Al contrario, se nos invita a hacer presente el Reino, a ser testigos del Reino. Por lo tanto, en este día le quiero pedir al Señor que nos ayude a ser, en primer lugar, quizás, tierra fértil para que esa semilla del Reino acontezca dentro de nosotros. Si bien acontece en lo oculto, después se manifiesta hacia afuera, como ha sucedido con las semillas. Y ojalá también nosotros, con nuestras actitudes, palabras y gestos, sepamos también ser sembradores de buenas semillas del Reino. Allí donde la providencia nos coloque. Para que sepamos ser, buen honor de Cristo, diría Pablo, para que de ese modo estemos testimoniando que el Reino es algo realmente presente en nuestra realidad, presente en nuestra vida. Seamos parte del proyecto de Dios. Es como que este Dios dice, tengo un proyecto para vos. El mejor proyecto de la historia, para tu historia, para ti. Pero no puedo realizarlo obligándote, ni puedo realizarlo todo. Yo te voy a dar la herramienta para que tú posibilites que esto sea realmente algo concreto en tu vida. Y concretándote en tu vida, puedas dar testimonio de lo que es el Reino realmente. Que el Señor nos conceda la gracia necesaria para que podamos acoger este Reino. Para que seamos testigos del Reino y para que nos demos el tiempo oportuno también para contemplar el Reino. Dice el salmista, contémplenlo y quedarán radiantes. Eso nos acontece cuando sabemos contemplar el Reino que acontece en medio de nosotros. Gracias. Gracias.